¡La Fantástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡La Fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3867 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. La Ñapa continúa con Supergiros. Gana el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y William Ballesta, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes del número ganador del sorteo anterior, 34-34. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota, el número 3. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 6389. 6389 es el número ganador de la noche de hoy, 20 de junio del año 2022.